El paso de los años se ha mencionado que tener una aventura con una mujer casada puede ser toda una sensación de peligro alucinante para quienes experimentan dicha situación. Sin embargo, en esta ocasión, una aventura fue el detonante del homicidio de un hombre en la colonia 2 de Julio en Jaalapa, Veracruz. De acuerdo con el diario de Veracruz, el amante que permanece como desconocido en, fue asesinado a tiros debido a que sostenía relaciones con una mujer casada y su marido los descubrió en la movida dentro del domicilio del asesino. Testigos de los hechos señalaron que en punto de las 22 horas comenzaron a escuchar que en la casa señalada gritos desgarradores y luego un par de detonaciones de arma de fuego, hecho por el que solicitaron el auxilio de las autoridades locales. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes señalaron que en la casa de la mujer infiel había varios rastros de sangre y que en la habitación estaba el cuerpo sin vida del amante que tenía al menos cinco impactos de bala en la espalda. La esposa, cuya identidad prefirió esconder por miedo a las represalias, aseguró que su marido nunca estaba en casa y que tenía varios meses durmiendo con el oxiso sin imaginar que los encontraría hematando el oso a puñaladas y con ello, la brutal muerte de su amante. El hombre cegado por los celos y por la incomodidad del momento optó por sacar un arma de fuego y asesinar a su rival de amores. Luego de confirmarse la muerte del amante, arribaron elementos del servicio médico forense, SEMEFO, quienes señalaron que el hombre falleció a causa de los disparos, pues dos de ellos le atravesaron el corazón. Una vez que iniciaron las investigaciones, los elementos de la policía municipal señalaron que el asesino se dio a la fuga, sin embargo, ya fue identificado por su esposa y algunos vecinos. Se espera que en las próximas horas las autoridades locales soliciten el apoyo de la policía estatal para atrapar al agresor. Con información del Sol del Puebla, el diario de Veracruz y Zócalo, fotos del diario de Veracruz, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.